Gracias. 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 queda un pedacito, nos queda un piso de la maternidad que todavía hay que terminarlo pero lo vamos a hacer ahora en septiembre arranca la obra y ahí ya va a quedar completamente nuevo si, quedó lindo como se merecen los vecinos algunos que andan en moto, si los chorros van a en moto nosotros vamos a en moto si van en auto, nosotros vamos a en auto y los puntos de encuentro están buenísimos mi nieta enseña lo pueden usar porque además los queríamos reemplazar por gente que tenga experiencia porque tampoco podés reemplazarlo por cualquier médico y lo otro es que con la crisis económica mucha gente que no pudo pagar más la prepaga o la hora social fue al hospital público entonces y otro, yo vivo en San Martín y en Niel los colectivos que pasan en San Martín mi linda calle Corrientes sos de todos y de nadie vas cruzando Buenos Aires con tu ritmo diferente segura, tranquilamente coqueta y vas risueña como una piba porteña que no ha cumplido los veinte sos hija del lunapar con la avenida Madero y te acunan los carteros frente al correo central y después que te ajustás y después que te ajustás el talle con Leandro Ale saltás del Chusten Hotel a conquistar la ciudad te paran en San Martín silbando los mensajeros y el seco repiqueteo de máquina de escribir y te encontrás que al seguir sobre tus hombros y hastío cae un mantón que el tronío te lo trajo de Madrid y te parás en Florida para ver qué hay de nuevo si ves pasar un modelo se lo copiás enseguida y ya después más tranquila cuando llegás a Maipú recibís del marabú un tango de bienvenida y ya después señora y dueña sos corriente la que manda y en la esquina de Esmeralda bajo las luces que sueñen presentás tu línea media Maipú, Odeón, Tabariz y me avisás si París no pide la contraseña mezclás escalera real con general a servida ópera, rec, pizzería obelico y diagonal bolero sentimental milonga con variaciones traje con dos pantalones y teatro nacional salpicás roticerías con cafecitos cortados del semillón de parado al sunday con leche fría saltás de teluquería al criollo de Jacobo que vende de sobre todos a perros de policía corriente sos el pincel que disimula pesares imán de los arrabales que todos te quieren bien ¿te acordás? ¿te acordás cuando Gardel de un morocho del abasto encontraba entre canastos su casa de Jean Joaret sos hija de Luna Park con el punto terminal es el mío chacarita donde un coro de floristas nos canta en el funeral aplausos y y y y y y y y